el siguiente paso que vamos a hacer es dar a estos botones una acción para que vayan a la página siguiente tanto a los de cinco estrellas como cuatro estrellas y como tres estrellas no tienen que ir a la página siguiente o página anterior y luego aquí en cinco estrellas si vamos a capas un momentito vamos a mover esto que hay unas cuantas fotografías vale ahí en este caso cuatro a ver uno dos tres y cuatro fotografías voy a dar para atrás lo que vamos a hacer aquí sólo en este es una especie de pase de diapositivas vamos a poner aquí cuatro miniaturas de esas mismas cuatro diapositivas las vamos a poner aquí y al dar clic en cada una de las miniaturas me va a ir cambiando las fotografías no sólo lo vamos a hacer en este hotel de cinco estrellas pero es una cosa que se podría hacer en todos no para que haya una alegría con las fotografías del de cada hotel vamos a empezar por por eso primero lo que voy a hacer es un pincho y estilo y pincho desde fuera y estilo me va a coger todo lo que hay aquí que justamente son cuatro fotografías vale entonces por ejemplo le voy a decir edición copiar edición pegar en el mismo lugar ya tengo cinco y ahora moviendo desde capas cuadradito a la capa inferior me va a colocar en la capa inferior las cuatro fotografías pulsando la tecla control shift voy a hacer de este tamaño más o menos las fotografías voy a ocultar las diapositivas que ahí bueno que es que es donde están todas las fotografías normales de la parte de cinco estrellas y ahora aquí en esta capa es de diapositivas mínimos están las justo las cuatro diapositivas no puede coger sólo una y ahora voy a coger las cuatro pinchando y estirando y estoy cogiendo las cuatro y las voy un poco a línea a nivel vertical que estén centradas pero ahora lo que quiero es distribuir los espacios vamos a hacer entonces aquí para que se vea mejor vale que es esta opción vale le daba alineado en vertical ya están todas a la misma altura en vertical pero en horizontal quiero que se distribuyan estos espacios aquí no primero le voy a decir que alinear con selección pues tiene que estar activado para que no me mueva estas dos le voy a dar este botoncito me va a distribuir los espacios conforme al hueco que había no ahora sin ningún problema puedo ir yo a capas mostrar para todas las capas y ahora lo que voy a hacer es pasar por encima la capa de diapositivas mini para que me aparezcan aquí vale ahora aquí tenemos las cuatro fotos en pequeño y debajo están las cuatro fotos en grande para hacer esta opción se llama bueno es una opción que se llama en un pdf se llama en la opción ocultar mostrar si yo fuera a hacer un ebook pues podría hacer lo que se llama un objeto de varios estados que es algo parecido para que funcione lo de ocultar mostrar tengo que convertir a botón todos los elementos de la página todos los elementos de la página que van a formar parte de de esta acción de ocultar mostrar entonces voy a escoger los 8 elementos que hay a la vez los convierto un botón ya tengo aquí pues cada uno de los botones vale vale bueno pues voy a poner un nombre anteriormente igual en algún botón no hemos puesto nombre porque no era necesario ahora como ton 4 56 botón 47 etcétera es un poco jaleo no me voy a poner de nombre pasillo mini a este vale a este le voy a poner el nombre piscina mini si si es la piscina a ésta el pasillo aquí dos que son habitación entonces aquí bueno le puedo poner tracción no mini a éste por ejemplo ya esté habitación mini los 2 vamos a hacer lo mismo con éste y éste es entonces así yo vale vamos a ir a capas vamos a ver en la que me ha hecho un momento que no le he dado vale es que no le daba enter no me ha cogido hay que darle a enter vale hay que darle a enter una que es pasillo, la voy a ocultar esta es la habitación 2, la hemos llamado esta que se ve aquí vamos a coger esta y le vamos a dar de nombre habitación 2 importante hemos dicho dar a enter la habitación 2 la oculto y esta es la habitación 1 le vamos a llamar la habitación 1 por último a este le hemos llamado piscina a botones y a este le vamos a llamar piscina ya tengo ahora mismo todos los botones que me van a hacer falta para este ejercicio entonces escojo en el primero y le voy a decir cuando haga clic aquí vete a la página tal igual he pensado mover este un poquito más hacia allí porque está demasiado pegado ya estoy voy a hacer lo mismo vale voy a volver a escoger los cuatro ahora los voy a alinear a la parte superior y ahora otra vez el espacio para que me vuelva a colocar bien el espacio vale ahora sí estoy contento con este resultado voy a venir a la primera diapositiva que es el pasillo mini y le voy a hacer una acción la acción va a hacer precisamente mostrar ocultar botones y formularios y aquí hay tres opciones vale que son el ojo es decir quiero que se vea el ojo tachado que es quiero que se oculte y el x es quiero que permanezca como esté sea ocultado o sea visible yo primero quiero que al hacer clic en este habitación 2 bueno pasillo sea visible porque si está grande del pasillo habitación 2 no sea visible habitación 1 no sea visible piscina no sea visible piscina mini si sea visible quiero que el piscinio se vea habitación mini o sea los mini siempre se tienen que ver todos vale el resto que existe no les hacemos caso porque son los otros botones que hay por aquí algunos se echan vale solo nos fijamos en los cuatro a los que hemos cambiado el nombre nosotros entonces ahora mismo al dar clic aquí se va a ver pasillo y se van a ver los cuatro minis hacemos lo mismo con este clic aquí y acción mostrar ocultar botones vamos a ir arriba del todo pasillo se tiene que ocultar habitación 2 se tiene que ocultar habitación 1 se tiene que ocultar piscina es la que se tiene que ver y ahora los otros también los vamos a dejar los minis que se vean ok en la siguiente acción mostrar ocultar botones o formularios vale subo por arriba del todo pasillo no habitación 2 no habitación 1 habitación 1 sí habitación piscina no y ahora los mínimos dicho que se tienen que ver perfecto vamos a ver este lo mismo mostrar ocultar botones pasillo no habitación 2 sí habitación 1 no habitación 1 no no perdón piscina no ahora los minis todos se tienen que ver se tiene que ver se tiene que ver y se tiene que ver vale antes de probar también vamos a hacer la opción de que estos vayan a la página siguiente o la anterior vale como están agrupados si hacemos dos clics seguidos solo me escoge uno de ellos y ahora le voy a decir bueno ya está le puedo decir las opciones al pasar sobre él o al hacer clic vale pero por ahora lo que me interesa es ir a la página anterior y este tiene que escogerlo y a la página siguiente aquí le podríamos poner que al pasar sobre él como hemos hecho otras veces hay un 50% de opacidad por ejemplo y al hacer clic sobre él ahora está puesto este color rojo pero bueno lo podemos poner que nosotros quisiéramos vale mismo a este le voy a poner doble clic al 50% vale esto voy a hacer con con todos estos vale lo voy a hacer rápidamente solo con 5 estrellas pero voy a hacerlo con 4 estrellas y con 3 estrellas vale ok venga otra opción es copiar y pegar no lo hemos hecho pero voy a venir aquí importante después de acabar vale dejarlo en modo normal y bueno pues copiar borrar este v y colocar este ¿no? veis que ya me dice me lo va a alinear solo ¿no? con las guías inteligentes fuera c otro v ahí perfecto por último fuera control c control v ahí perfecto vale lo vamos a exportar pero bueno antes de exportarlo le vamos a aplicar una transición de página ¿no? entre página de página bueno me voy a la primera página desde transición de páginas le voy a decir que quiero alguna de estas transiciones podemos elegir cual de ellas nos gusta más vale disolver por ejemplo aquí nos va a indicar que es lo que hace vale empujar empuja pero también tenemos la opción de decidir pues desde donde va a empujar desde la izquierda vale bueno pues podemos escoger y luego velocidad nos deja tres velocidades lenta, media y rápida por ejemplo voy a coger este pero claro esto lo he aplicado ¿veis? este icono solo a esta la rejeción entre la página 1 y la página 2 pero yo lo quiero aplicar a todas las páginas ¿no? entonces escojo la primera página escojo la última página y voy a transición de páginas y al darle a este botón aplicar a todas estas páginas ahora mismo ya vale pues me lo me lo puede aplicar a a todas ¿no? a ver puedes empujar he cogido aquí izquierda ya voy a dar ahora a ver vale ya me ha cogido a todas las a todas las páginas vamos a probar vamos a exportarlo controlé archivo exportar vale adobe pdf interactivo reemplaza el que ya está ahí y vale me lo quiero exportar como páginas independientes vale y es importante esta opción ahora transiciones de páginas desde el documento vale que estas transiciones me cojan las que yo he puesto aquí porque es importante eso porque le puedo decir no me interesan las que las que están puestas ahí y quiero coger ahora una diferente también existe esa posibilidad nosotros vamos a coger la que ya hemos cogido antes que para eso lo hemos pensado y vamos a exportar a ver como nos queda pues todo este trabajo vale vamos a abrirlo le voy a dar a control L así vemos podemos ir viendo ya vimos vamos a 5 estrellas pide que María Cristina vale eso ya estaba hecho vamos a ver si va vale vale así que van a no al siguiente veis como los botones también ahora ponen encima se pone el 50% y al hacer clic pues pasan a ese rojo vamos a ir al primero de todos aquí y vamos a ver ahora si funcionan esta opción clic vale la piscina piscina habitación 1 habitación 1 habitación 2 habitación 2 y pasillo y pasillo vale ok perfecto todo esto nos nos funciona ya solo nos queda hacer el formulario ya solo nos queda luego nos queda vamos a ver ya solo nos queda ya solo nos queda vamos a ver y vamos a ver vamos a ver Gracias.